Estamos en el Dignity Health School Park, de la ciudad de Carson, donde la selección del salvaje. Hola amigos, bienvenidos a un programa más. Seguimos en Las Vegas y estamos en el Boulevard que es conocido como el Strip. Nos dirigimos a almorzar. Los dejo con imágenes de Las Vegas Boulevard y sus hoteles. Que lo disfruten. Las Vegas Boulevard 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 Bueno, vamos a comer almuerzo, lunch. Y venimos nada más ni nada menos que a tacos el gordo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a tratar de comprar tacos acá. Vamos a ir a ver dónde hacemos cola para comprar la comida. Bueno, ya casi nos toca ordenar a nosotros la comida. La cola está enorme. Y como ordenas es que tienes que hacer una cola dependiendo del taco que quieres comprar. Es la cola que tienes que hacer. No puedes ordenar todos los tacos en una sola cola. Eso va a ser mucho más fácil para ellos, pero es un poco complicado. Si quieres, si quieres de diferentes tacos. Nosotros nos pusimos en la línea donde hay más opciones de tipos de carnes para comprar. Para no hacer más de una cola. Así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a preguntar al muchacho que si nos deja tomarlo haciendo los tacos. Cada día se va a comer dos de tripa, dos de lengua. Yo me voy a comer uno de cabeza. Y uno de lengua. Nunca lo he probado. Y me voy a comer dos de suadero, que tampoco lo he probado. Y tiene acá algo que se llama taco azteca. No tengo ni idea de qué, pero yo creo que voy a ordenar uno solo para saber de qué se trata. Así que... Ya solo tenemos una persona delante de nosotros. Que están poniendo su orden. Y de ahí seguimos nosotros. Y vamos a ver. Obviamente aquí hay mucha gente. No puedo mover la cámara con su lado. No puedo grabarlos. No nos queremos meter en problemas. Y le vamos a pedir al muchacho que lo está haciendo y nos deja grabar como lo hace. Y de ahí creo que va a ser otra aventura. El ir a buscar una mesa donde sentarnos. Estos son los tacos más populares aquí en Las Vegas. Bueno, yo creo que sí ya nos toca. Vamos a ordenar nuestra comida. Este, estamos teniendo un poco de problemas acá con la cámara. Este, se nos borró una memoria en la otra cámara. Nos toca ordenar nuestra comida a nosotros. Me da dos de cabeza y dos de tripa, por favor. Claude, ya va a ordenar dos de cabeza y dos de tripa. Vamos a ver aquí cómo nos va. Oye, ¿me dejas grabarte haciendo los tacos? Sí, ¿qué ves? Te vamos a grabar a aquel muchacho haciendo... Bueno, me voy a divulgar por ahí en las redes sociales. No me voy a abrir un avivar. ¿Con todo? Con todo, por favor. Ahí está haciendo los tacos, muchachos. Lo mejor es tacos. Tacos es el gordo. Tacos es el gordo, lo mejor es tacos. De Las Vegas, de Las Vegas, Nevada. Aquí al lado del otro, por eso está bueno. Aquí con los caritos. Ok, perfecto. A mí me vas a dar uno de cabeza, uno de lengua, dos de suadero. ¿Con todo, café? Con todo. Oye, ¿el taco azteca qué es? Cualquier caquito, nada más que llevan los padres. Dame uno de lengua, uno de estos, de lengua. ¿Son serían dos de lengua, nada más uno de lengua azteca? Uno normal y uno de azteca. Y uno de cabeza y dos de suadero. Correcto. Sí. Pero acá tienen el tronco del pastor. Así que ya saben, si vienen a Las Vegas, Tacos es el gordo. Tacos es el gordo cuando vengan a Las Vegas. No hay otro. No hay otro. No se van a confundir. Esta gente sí que trabaja. Mira cómo están todos ocupados. Van a mil por hora. No le gustan antes a la cámara. Ahí está ya. Mira la velocidad de este muchacho. ¡Van a ver! ¡Van a que sojillo! ¡Qué cosas! ¡Van a que sojillo! Azteca de lengua, hay un rincón en la cabeza, dos de suadero. Eso es todo. Ok, amigos. Gracias. ¡Qué bonito día! Ahí me suben a las redes sociales. Mi nombre es Joel. si alguien viene si alguien viene a las vegas a comprar tacos a donde tienen que venir en la principal ok algún número de teléfono o social media mira 3041 south las vegas boulevard 702 251 82 26 tienen instagram o facebook me imagino que tacos el gordo gracias bueno ya tenemos la comida déjame enseñarles los tacos porque claudia cuáles son estos tacos estos son de suadero estos son de cabeza estos son de cabeza y este es el azteca este es prácticamente uno de creo que dijimos de lengua es de lengua con cabeza lengua con nopales lengua con nopales estos son de tripa estos son de tripa y estos son de lengua ok pero yo pedí uno de lengua y uno de lengua y estos son los de suadero y el de cabeza y el de cabeza hay diferentes cabezas y estos son de estos en nuestra mesa bueno no sabemos que es que cada cosa pero pues lo vamos a probar acá vamos a probar que estamos teniendo muchos problemas la temperatura acá está a 117 grados Fahrenheit esto está caliente la cámara está súper caliente estoy lleno de problemas yo no sé si eso fue lo que me me cocinó la la tarjeta de memoria del de la cámara de ayer y prácticamente perdimos perdimos todo lo que lo que grabamos ayer así que no ha sido un buen un buen comienzo de viaje pero bueno tenemos algunas tomas de teléfono hoy vamos a tratar de grabar otras cosas y ver cómo podemos sacar un par de vídeos de este viaje pero bueno así como se aprende y así vamos a irle dando así que aquí les dejo unas imágenes de los tacos vamos vamos a irle dando pulisía a los zapatos 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 No sé si era de lengua De cabeza Está bueno No hay tenedores Toca comer Como comían las pupusas Así como un taco Estos son de qué? Son de suadero Me dice que no está Es una salsa pecosita como limón La carne está un poquito saladita Pero yo creo que esa es la idea Porque la salsa Es como Tiene mucho limón Entonces compensa Compensa el Pero saladita Tendría que probar los suaderos de otro lado O de México Para saber Para tener una comparación más real Si alguien de México Mira este video Díganos si los tacos de suadero Tienen que ser como saladitos Y con una salsa Que tiende a ser Cítrica O sea Como con mucho limón Vamos a dejar este video hasta acá Gracias por verlo Dele like Suscríbase a nuestro canal Aprete la campanita Para que reciban notificaciones Cada vez que subimos un video nuevo Gracias Y reciban muchas bendiciones De nuestro Dios Y que estén bien Hasta luego Estamos en el Dignity Health School Park De la ciudad de Carson Donde la selección De salvaje Chau 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 Chau